¡Suscríbete al canal! Yo quisiera reír a cargadas Y arrancarme todo el daño que me haces Y mandarte de una vez a la prueba Pero tú como si nada aquí en mi pecho E intento desearte mala suerte Y odiarte con todititas mis fuerzas Pero solo he conseguido más quererte A mi amor no le funciona la reversa Aunque sé que tu amor no es para mí No me importa más que más te estoy queriendo Este necio corazón sigue aperrado a ti A pesar de este dolor que estoy sintiendo Sabien que ya todo se acabó Reconozco que de mí ya nada quieres Mientras yo por ti me estoy muriendo de dolor Tú también por alguien más de amor te mueres Chiquita Y vengase pa' México Michele Tengo ganas de llorar a grito abierto Pa' que entiendas lo mucho que te quiero Que tu adiós me está doliendo de dolor Que tu adiós me está doliendo aquí muy dentro A pesar de este dolor que estoy sintiendo Sé muy bien que ya todo se acabó Reconozco que de mí ya nada quieres Mientras yo por ti me estoy muriendo de dolor Tú también por alguien más de amor te mueres No me la sé casi Hay que darme conocida la gente de Chulte